Es un curso hecho por profesionales, para profesionales, está enfocado principalmente para gente con experiencia que quiere afianzar conceptos de control de gestión y aplicarlos inmediatamente en las empresas en las que trabajas, pero del mismo modo también está enfocado para gente que quiere empezar a trabajar en este área. ¿Por qué? Porque nosotros nuestras clases, las clases que proponemos son muy participativas, están basadas en el método del caso constantemente, con lo cual creemos que exponer gente que tiene experiencia en una clase con gente que viene con una mente limpia y con mucho conocimiento de lo que está pasando hoy en día en los negocios es muy importante y nos permite establecer un diálogo en el que todos aprendemos, profesores y alumnos. Por supuesto, también, al final, en las pequeñas y medianas empresas, los propietarios, los fundadores de las empresas desempeñan un poco distintos papeles. Creemos que es muy importante también y este curso puede servir de muchísima ayuda a gente que está gestionando, que está dirigiendo y creando sus propias empresas para entender un poco el 360 grados, la importancia de establecer unos ciertos puntos de control de gestión y de conocer las herramientas básicas para ser capaz de guiar mejor el desarrollo de tu empresa. La persona que tiene como cometido velar por el correcto desempeño financiero y comercial y de producción y de distribución de una empresa, lo primero que tiene que hacer es establecer un sistema que nos permita analizar el pasado, gestionar el presente y predecir el futuro. ¿Cómo? Analizar el pasado a través de distintos sistemas de reporting que nos permitan conocer qué es, cómo ha desempeñado su resultado la empresa en los últimos años a través de gestionar el presente con sistemas de reporting y balance scorecard que nos permitan dar un seguimiento a los principales indicadores de desempeño de una empresa y predecir el futuro a través de la herramienta de forecasting que nos va a permitir establecer unas líneas de actuación de nuestra empresa y conforme vayamos avanzando en el tiempo nos permitirá también establecer unas acciones que nos permitan volver al plan inicial. Gracias por ver el video.